Jeremia 20, empezamos en el 7 Cuando lo tenga, digan amén Me sedujiste, oh Jehová Y fui seducido Más fuerte que yo Y me venciste Cada día he sido escarnecido Cada cual se burla de mí Porque cuántas veces hablo y doy voces de grito Violencia y destrucción Porque la palabra de Jehová Me han sido para enfrentar Es escarnecido cada día Y dije, no me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre Wow, Dios mío Ni hablaré más Ni hablaré más Ni hablaré más Ni hablaré más Toma la mano que está a su lado Por favor Al izquierda a su derecha Con cuidado Por favor Agarra a alguien Mira a su hermano que está a su lado Por favor Toma la mano que está a su lado Por favor Y dígale un llamado sin retroceso Dígaselo Pero dígaselo a alguien Dígale un llamado sin retroceso Dígalo Agarra a alguien Dile hay un llamado sin retroceso Dígaselo a alguien Por favor Dígaselo más fuerte a alguien Dile un llamado sin retroceso Dígalo Agarra a alguien Aunque le duela Dile un llamado sin retroceso Dígalo Agarra a alguien fuertemente Sacúdelo Dile hay un llamado sin retroceso Dígalo Mira, 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 mira Por favor Agarra a alguien Dile un llamado sin retroceso Dígalo Le estoy hablando a una mujer Dígale que esta tarde Dígale Hay un llamado Que esta noche sin retroceso Es que tú no vas a retroceder Uva sabia Ay Dios Levanta esa mano para arriba No me está mirando comarde Abre esa boca Adora a Dios todavía Mira, 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 mira Yo siento el poder de Dios Le vas a amar Ay, ¿dónde está el profeta? La gente que adora Levanta esa mano para arriba Adora a Dios todavía Un llamado sin retroceso Levanta esa mano Alguien tiene que adorar Uva sabia Mira, 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 mira Alguien tiene que abrirse la boca Para arriba Adóralo Dios mío ¿Qué es esto? Se metió a mitad fuego Pitarle plantó el fuego Dígale a alguien Un llamado sin retroceso Dígalo No, no, no Yo no voy a predicar Hasta que usted se mete en el fuego Dígale Un llamado sin retroceso Agarra por favor Dos gentes Dile un llamado sin retroceso Aquí hay gente Que el COVID lo paró Aquí hay gente Que el COVID Le metió un terror psicológico Tú sabes algo Por eso hermano Que me llama la atención Algo fuerte Fue que Pablo y Sila Mientras estaban en la cárcel Dicen que ellos adoraron Saben lo que Dios me dijo a mí Que cuando hay aflicción Yo necesito un adorador El problema es que el adorador No ve la circunstancia El adorador adora Y cuando adora Lo que está detenido Tiene que bajarle Vas a va Alguien adore a Dios todavía Abre esa boca más arriba ¿Dónde está la gente De esta iglesia? Yo estoy hablando con personas Que el diablo No lo va a lanzar Alguien tiene que abrirse la boca más arriba Ay mira, 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 mira El diablo va a soltar Lo que te pertenece El diablo va a soltar A tu marido El diablo va a soltar A tus hijos Luvianes Si es tu nombre lo digo ¿Sabes lo que Dios me dijo a mí? Que había una mujer Que hizo un altar Hace 15 días Por esta calle Provóqueme Disuértalo 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 Y esta Óyeme esta palabra Y esta mujer hermano ¿Sabes lo que hizo? Que ella levantó un altar Hace dos semanas Por este lado Y ella sabía Que esta iglesia Iba a tener este congreso Y sabe lo que ella dijo Que esta iglesia Lo va a detener Pero yo estoy viendo algo Pregúntame el que Un millonario Que se va para frente A esta iglesia Y te va a entregar el cheque Porque te va a comprar El terreno Me dice el señor Y te va en San Alevia Y te va a comprar El terreno Suave Mira, mira Suave Suave Espérate Y ella mandó Una enviación Pregúntame ¿Para quién? Si no está aquí Esa persona Va a morar Pero yo vi Que la muerte Se paró Frente a esa casa Y la muerte Dijo Me voy a llevar A una mujer Pero Dios me dijo Que no se la va a llevar Y el nombre Que a mí Cueco Aguántate 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 No, no, no Aguántate Yo no te he hablado contigo María No contigo No contigo El nombre que yo vi Decía María Anita Urraba Sabia María Anita Fortuna Sánchez Cucuata Se Se Ven acá Ven acá Tráeme la Cue Cue Sama Yo vi la muerte Pelea con la muerte Porque la muerte No te tocará Y además te entrega Muchos años de vida Llegó la hora Pelea Tómalas Suave 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 Mira, mira, mira Mira, mira Pelea con la muerte Se va a la muerte Luis Sama Te quema Suave Ay, 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 ay Tiene que, no te me dejes involver, te siento involver bajo un sentimiento Y, ay, 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 ay la mano para ella porque la muerte será y conmigo yo me prendo la muerte emmanuel emmanuel i buy with me i amav iiii aihiii afu mona me siento mako two no anama cat u love me I want good wife I fight a legal people Craglora Mariana Castor Loa, aquí hay alguien que cumple años, no sé cuándo es, y dice 6 de marzo. Ay, dame un aplauso fuerte, quédate ahí. Yo siento la voz del Padre. Dios te va a llevar a la muerte hasta que alguien cumple años. ¿Y por qué esto? Deme un lapicero porque os voy a apuntar algo. Pastor, ¿me permite llamar cédula? Lo que usted quiera. Déjame ver si Dios habla. La matrícula, lo que quiere que el nombre sea. Vamos a ver lo que pasó en Ecuador. Eso es lo que estamos demandando. Pastor, por lo que me enseñó a llamar gente por donde me fue Dios fue él, a través de fue él, hermano mío. Cuando yo no sabía, hermano, que era cristiano, yo estaba en un juramento de droga en mi casa. ¿Le pidió un lapicero? Sí, y él me dijo a mí, tú llevas droga. Y digo, ¿cómo tú lo sabes? Y yo me reveló. Y dije, pero ¿cómo que él llamar gente por nombre y revela así? Y yo quería eso. Y fui al monte y le pregunté abajo y le buscaba con él, hasta que Dios me lo entregó. No, que es una locura. Si de soltera yo no va a acabar hoy. No, 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 no va a acabar hoy. No, 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 no. ¿Sabes lo que Dios me dijo a mí, Lisandro? Que los que vieron tu tristeza Ahora verán tu gloria Lisandro me dice el señor Que él es el dueño de la visa Lo que yo quito Nadie lo puede dar No confíes en nadie Porque la ciencia que te entregué Fue más grande que la mía ¿Sabe algo? Tú andas con muchos profetas Porque tienen envidia a todos ellos Porque la casa que soñaste para tu madre Se la va a hacer Viviré en Estados Unidos en el Brón Te entregaré España Suiza, Canadá Todo lo que dice Porque la gente te ve sonreír Pero estás pasando un proceso terrible Le llora Jehová Señor ayúdame Dice el señor No dejes que te use nadie Porque la gloria que yo te entregué Fue única ¿Sabe lo que Dios me dijo a mí? Yo te quiero solo No te quiero con nadie Hay gente que se lo va a llevar Al mismo diablo ¿Sabe por qué? Porque hay gente que quiere tu manto Quiere lo tuyo Pero no sabe lo que tú sufres Tú peleaste con el COVID Porque te entró y se fue a tu cuerpo A más cuesta la emasamia Y oye lo que me dice el señor El día de tu cumpleaños Yo te voy a hacer una sorpresa ¿Sabe lo que tú quieres? Te voy a entregar un honda Ah, col blanco Yo quiero predicar Suelta, ponemos de más de esa palabra Amén Hasta que yo mate Aleluya Ponme una M Una M Una M en grande Una M normal M Aleluya Una A Una N Dice Manuel Aleluya Aleluya Yo te vi pariendo A ti también Así Aleluya Te vi pariendo Te vi abierta pariendo así Dos niñas también Y yo no sé quién tú eres Pero dice el señor No llores por lo que se fue Porque hay cosas Que yo las llevo para el cielo Los códigos Y tu tristeza ¿Sabes por qué no es varón? Porque la niña hembra Es lo que va a sacar tu deseo Porque el deseo de Dios Es lo que mata al hombre Por eso que hay deseos Que tú quieres Y yo nunca te lo voy a entregar El deseo de Dios Porque el deseo de Dios Tiene compromiso Aleluya Vamos aquí Dije Manuel Pon una B Si Ahora que pon una B Una B aparte Aparte de Manuel Abajo Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Una E Aleluya 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 Una R Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Otra R Y dice Manuel de Roa Ahora Ponga abajo algo 6 de Marzo Bendito sea el Señor 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 Y ahora ponga abajo Un deseo que tú quieres Tres cosas pilla Y que te las voy a entregar Antes que entre enero Aleluya Dios bendiga Cámara de Envejamiento Dale un aplauso fuerte A Dios Ahora Una pregunta Pastor Venga acá De quien ese nombre Ese es el nombre De él Y la fecha de cumpleaños Dale un aplauso fuerte Al Señor En esta preciosa Doce Talde Ahora mírame esto Arranca la hoja Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Aleluya Yo a ver si Dios loco Y a ver si no me va a revelar Sacerdot Que yo estoy viendo hace rato Me falta un solo número De cumplir el dicto Agarra esa hoja Y échatele al bolsillo Y cuando la duda te venga Dice Señor Lo que me dijo el profeta Yo no pedí eso Tú me lo dijiste Porque lo que escribiste aquí Jehová te lo va a entregar Antes de enero Toma Dale un aplauso fuerte a Dios Alguien otra vez Los humanos No pueden agradar al Padre Y yo te olfatee Porque Dios te ama Pero tú estás demasiado humano Oye me da palabra El compromiso tuyo Con Dios es real Que tú decides Tres cosas Jehová dijo David elige tres cosas Te hay manos de los hombres Tus enemigos Que es lo que tú quieres Él dijo Va a caer en tu mano Porque tú tienes misericordia Ahora tú estás demasiado humano Y dice Jehová Que tú quieres Que tú prefieres Que yo te corte O tú toques batería O tú me prediques Porque son tres cosas Sencillas Él te quiere tocando Pero eso es joven Ahora lo tuyo Es predicar la palabra Y un compromiso Totalmente grande Y tú no tenés nada Dice Tú no tenés nada Yo te quiero Vuelto loco en Dios Porque lo que viene Para ti es fuerte El segundo Tibilloso Va a ser tú Una tierra Con unción y milagro Él sí Oye me tapa Tú vas a ser Hombre más loco Pero la muerte Se paró frente Yo hice Yo hice A Manuel Yo lo vi Y pasa aquí Y dice Se hace algo Para que el pastor Te dé cobertura Lo vi en tu cara Si yo hice Ese monto gigante Pero pregúntame La muerte ¿Con qué venía? A través No de las mujeres Ni de carro Pregúntame ¿De qué? Mucha maleta de dinero Te va a engañar El diablo Por la economía Te va a dar Oferta económica Es de mucho Y yo dije Que es bueno Te va a engañar Y va a que precio En la cárcel Ten cuidado Que eso no es de Dios No es de droga Es algo más fuerte Que la droga Porque la droga Tú puedes salir Con abogado Pero eso es más fuerte Es para que te condenes Tú y tú Dice La muerte o la vida Que tú quieres Levanta la mano Alguien otra vez Déjense el cadáver Ahí En el suelo Siéntese Voy a predicar Voy a predicar El tema que yo di hoy Un llamado Un llamado Un llamado Un llamado Lissandro ¿Qué tú perigaste? ¿Qué tema hoy? Ya Ya se habló de eso Ahora el último Porque ya habló Habló Dios En la primera En la segunda Por eso te dio Blas Reyes Ahora claro Un llamado Dale un aplauso fuerte A Dios Hermano A veces Dame piano Elévate Deja que Dios Te agarre En tu macefálica Y haga de ti Lo que va a hacer Hermano A veces No entendemos El corazón De Dios El corazón De Dios Hizo algo Tan terrible Que cuando Dios Se nos revela Es para Dios Dar un cierto código Cierta palabra A veces Hermano Hay palabras En la vida Del hombre Que a veces El hombre No entiende Por qué Dios nos llamó Por qué Está viviendo Tanto Hermano Tiempo De proceso De batalla De guerra De crisis Pero a veces Hermano Hay un momento Que Dios Permite Que todo Te venga Encima Y cuando tú Crees Hermano Que todo Ha terminado Y tú Piensas Que ya Las cosas No van A suceder Es porque Dios Va a hacer Cosas Terriblemente Grandes Por eso Ese tema Que Dios Me dio Hoy Un llamado Sin retroceso Es porque Es una palabra Que me entra Al corazón De muchas personas Hoy Alguien dice Amén todavía Alguien dice Amén todavía Y cuando Dios Se revela Hablar con alguien Para que usted Entienda Lo que Dios Quiere hacer Todavía Y me llama La atención Hermano Que en un momento Dice la palabra Que Jeremia Dice que Él comienza A profetizarle Al rey Pasul Pero cuando Jeremia Comienza a profetizar Hermano Dice que a Jeremia Lo pone en el patio Lo amarran con cepo Lo amarran con todo Porque el tipo Estaba dando una palabra Que era de compromiso Una palabra Que podía afectar El corazón De muchas personas Pasul no le gustó La profecía Que este profeta Estaba dando Y de repente Dice hermano Que lo puso en el patio Le dieron un golpe Para que Jeremia La palabra no la diera Y dice que Jeremia Siendo golpeado Jeremia hermano Siendo atribulado Dándole golpe Pidiendo el sufrimiento Jeremia no cayó La palabra Jeremia dio La palabra correcta Como el Padre Mandó todavía Y tú sabes Lo que Dios Me hizo entender A mí Que cuando Dios Te marca Con un compromiso O con un llamado En la tierra Es porque tú Tienes que asumir El llamado Que Él dijo Por eso Que el llamado De Dios Es algo tan terrible Por eso Que el hombre Que Dios llama Tiene que desconectarse De los hombres El hombre Que Dios llama Tiene que desconectarse De la tierra El hombre Que Dios llama Tiene que desconectarse De los amigos El hombre Que Dios llama Tiene que desconectarse De todo Porque cuando el llamado De Dios Se te revela Es un llamado Tan fino Que ese llamado No tiene compromiso Ni con papi Ni con mamí Ni con nadie Es un compromiso Para hablar claro Y sabes Lo que está pasando En estos tiempos Que hay gente Que está comprometido Con los hombres Pero con Dios no Y cuando tú Te comprometes Con los hombres Entonces el cielo Te avorta Porque el cielo No adapta Dígale a alguien El llamado de Dios Por favor Abre su boca Diga El llamado de Dios Dígalo Dígalo fuertemente Diga El llamado de Dios Dígalo Dígalo fuerte Para que usted No tenga compromiso Con nadie Y tú sabes Lo que Dios Está hablando Hermano mío Que Él va a activar Personas que estaban Desactivadas Por mucho tiempo Él va a activar Personas que no Entendían Cuál es el llamado De ellos Por eso que me llama La atención Hermano Que este hombre Jeremías Siendo un profeta De Jehová Siendo un hombre Llamado por el reino El tipo hermano De una palabra Sin compromiso Con los hombres Porque el hombre Que Dios lo pare Tiene un compromiso Con el cielo Y sabes lo que pasó Hermano Que Jeremías Cuando profetizó Cuando dio palabras Cuando dijo tantas cosas Ahora me llama la atención Que en el capítulo 27 de Jeremías Ahora Jeremías Comienza a quejarse Y dice Señor Ya tu palabra Jamás la voy a hablar Ya tu palabra No la predico Me voy a descarrear Renuncio Toma tus papeles Ya me cansé de ti Ya no digo nada Pero Jeremías Pero que es lo que pasa Señora Yo no soy el único profeta Me cansé Pero Jeremías Que te está pasando Ya Señor No hablo En tu nombre Ya me cansé Ya no quiero nada Y ahora viene Jehová Y le dice Jeremías Yo sé que te va a descarriar Yo sé que tú no quieres hablar Yo sé que está en persecución Yo sé que está en batalla Pero acuérdate Que en el capítulo 1 de Jeremías Yo hice un pacto contigo Y una palabra Te declaré Y yo va Pero que palabra Yo te di que a ti Que antes que te formase En el bien de tu madre Ya yo te conocí Y te di por profeta A la nación Yo te santifiqué Cuando tú eras un esperma Ya el diablo te conocía Cuando tú eras un esperma Las tinieblas sabían Que en quien tú eras Ahora Jeremías te va a descarriar Tú no te va a descarriar Sabes lo que Dios me dijo a mí Que aquí hay gente Que el Señor le hizo un llamado Y el llamado tuyo No es cuando tú quieras Aquí nadie se va a descarriar Cuando tú entraste al Evangelio Tú entraste a una mafia Y en la mafia Tú no sales cuando quieras Aquí tú vas a salir Cuando Dios diga todavía Alguien diga Amén de Dios todavía Hay gente que Dios está diciendo hoy Tú no vas para el mundo Pero Señor que no puedo más Pero Señor que estoy en batalla Aquí tú no te descarrias Tú vas a decir lo que yo diga Pero Señor que tengo persecución Aquí tú no te vas a descarriar Jeremías que yo hable contigo Que antes que te formase En el bien de tu madre Ya yo te conocí Jeremías Antes que nacieses Te santifiqué Y te di por profeta De las naciones Venga acá Pinto Venga acá Vicente Dime Señor no predico más No quiero más Renuncio dime Dime duro Dime duro Señor no predico más Renuncio ¿Qué es lo que está diciendo? Señor no predico más Renuncio Señor no predico más Renuncio Señor no predico más Renuncio Pero ahora viene Jehová Jeremías Yo sé que te va a descarriar Porque el fuego fuerte La azote fuerte La persecución El hambre La lucha Pero Jeremías Que yo hable contigo En el principio Que antes que te formase Yo te santifiqué Amén Y antes que nacieses Yo te di por profeta Hace rato Entendiendo Jeremías Que tú entraste a una mafia Aquí tú no te sales Cuando tú quieras Tú vas a salir Cuando yo lo diga ¿Sabes por qué? Porque hay gente hermano Que hicieron un pacto con Dios Y el problema Que tú no pactas con Dios Dios pacto contigo Alguien dígame De Dios todavía Y cuando tú pactas con Dios Hermano El cielo No se adapta a ti Se adapta a Dios Alguien dígame De Dios todavía Yo le estoy hablando A alguien esta tarde Que aunque tú Te quieras descarriar Es mejor muerto Pero para el mundo Tú no vas todavía Aleluya 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 Para el mundo Tú no vas todavía Porque el llamado de Dios Es un llamado tan terrible Que el llamado de Jehová Te saca lágrimas Bendito Señor Tú no has visto un proceso Que tú dices Jehová Pero por qué este proceso Por qué esta guerra Me muero No aguanto más Niño enfermo No hay leche para los pampas Me voy a morir ¿Qué hago Señor? Jehová Tú no vas para el mundo Porque para el mundo Tú no coges Porque yo te marqué a ti Antes que tú nacieses todavía Y te santifiqué todavía Entonces ahora te va descarriar No Porque un proceso vino No ¿Por qué te va descarriar? Por eso hermano Que el mismo ojo Él dijo De oídas te viera oído A mis ojos Te ven en el mismo ojo Vio el proceso Vio la batalla Vio la desgracia Vio todo Y cuando abrió su boca Para descarriarse Sino que la mujer Dejó Le dijo Mi amor Maldicia tú Y muérete Sucede por qué Porque el proceso Era fuerte para ella Pero hay un problema Que el hombre hermano Que llamado por Dios Aguanta proceso El hombre que llamado por Dios Aunque el marido se vaya Siga adorando El hombre que llamado por Dios Aunque le haga la guerra Siga adorando El hombre que llamado por Dios Aunque alguien le mante Calunia Siga adorando El hombre que llamado por Dios Aunque tú esté en crisis Siga adorando El hombre que llamado por Dios Aunque tú venga de mal en peor Siga adorando Porque el que te llamó El que te va a respaldar El que te llamó fue el que te dijo Que nunca te va a dejar solo Es el llamado del eterno La tierra Tú sabes lo que Dios me dijo en esto de a mí Y fue cierto esa palabra Y Dios me jaló también y me amonetó Y me dijo algo profundo que yo no sabía Y esto lo escuché también esta palabra Porque me estremeció mi corazón cuando me habló Hermano el COVID hizo lo que nosotros no hicimos Pregúntame el que Que en vez de tú profetizar para que la discoteca se cierre El COVID lo hizo por ti Y el COVID unió pareja Y tú lo hiciste porque no eres llamado por Dios Entonces el COVID para muchos es malo Pero bueno porque el COVID se llevó lo que no servía para el reino Y Dios me dijo a mí Wilfried estoy quitando pastores que no están aptos Para patir un altar porque están en pecado Ay se fue la salabanza ya Ay 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 Lisandro tú sabes lo que Dios me dijo a mí Que hay gente dije señor Pero porque en esta pandemia hay gente que ya no me busca ni están conmigo Y Dios me dijo Wilfried lo que pasa que el COVID te quita lo hipócrita Lo que pasa que el COVID te quita lo que te quitan tu dinero Lo que pasa que el COVID te quita los chapeadores Lo que pasa que el COVID te quita lo falso Hay gente que no te visitan porque creen que tú estás en crisis Pero ellos no saben que este COVID te dio una producción de gloria Ay 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 Alguén dígame el de Dios todavía Este COVID vino para no ir darte un excelente peso Yo lo dejo Pastor pregúntame Wilfried este COVID tú estás mal o estás bien Y este COVID Dime Wilfried este COVID te trató bien o mal Este COVID te trató bien o mal Yo estoy mejor que nunca Pregúntame por qué Porque el COVID me quitó todas las plagas que no servían para mi vida Y por qué la compra me dura más porque Dios se llevó los vividores Y por qué Hermano Diga conmigo Y por qué estoy tan gordita Tú no sabes que hay gente que en este COVID hermano Aunque estén gorditos parecen una Barbie Sí porque en esta pandemia Dios te dio tranquilidad Hay mujeres que tienen 50 años Parecen niñas de 15 Levanta esa mano para arriba Abre esa boca para arriba Todavía Ay 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 El diablo respeta Wow El diablo respeta tu investidura Yo vine a hablar con alguien Hoy que ni el COVID lo va a Hermano el COVID es tan bueno Pregúntame por qué tan bueno ¿Por qué? No Dime por qué el COVID tan bueno ¿Por qué el COVID tan bueno? No dígame fuerte ¿Por qué el COVID tan bueno? ¿Por qué el COVID tan bueno? Porque tu marido andaba con una chápedora Con los tacos altos así Y ahora cuando viene la pandemia Ya él se queda en tu casa Amaneciendo contigo Amando contigo Y atendiendo ese monte Alguien dígame el de Dios todavía Te estoy hablando que la pandemia no es mala La pandemia vino ni matrimonio Yo estoy hablando con alguien hoy que la pandemia Aleluya Si Dios no manda la pandemia Tu marido va a estar a la calle Bebiendo roma y con otra mujer Así es Pero cuando viene la pandemia Él se queda tranquilo Atendiendo ese monte Porque él sabe que en la calle no hay nada Porque el COVID no fue separada Mujeres malas Quitaste mujeres malas Hombres chapeadores Gente malo La economía te ha crecido Mira como tú estás Blanquita, bonita Parece que tú ves España Diga conmigo Fue la gracia que vino sobre mí Díganlo Yo vine a hablar con alguien hoy Tú sabes algo mamá Yo entendí algo El COVID puede venir El COVID el diablo Puede mandar por ahí un problema Diga conmigo ¿Cuál es el problema? Que el COVID no toca cualquier casa Él sabe cual casa él toca Hay casas que el diablo respeta Alguien diga Ven de Dios todavía Es que el diablo No pueda tocar mi territorio Por eso que esta iglesia En vez de demasiado Se está creciendo Luz más sabio Esta iglesia está con el diablo En proyectos En crecimiento En prosperidad Un grito de júbilo fuertemente A Dios todavía Cuando diga El COVID es malo Diga no El COVID es malo El COVID es malo Pregúntame por qué no Porque de antes Iba gente a tu casa A las 7 de la mañana Dame café A ver la puerta Entraba Ya no Ahora pregúnten De lejos El COVID es malo Dígame no El COVID es malo Pregúntame por qué Porque los falsos Te abrazaban Y ya no te abrazan Abrázame 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 Sí Entonces el COVID es malo Porque el COVID Te quitó a la suegra farisea A esa suegra Que tú decías Mi amor Yo quiero estar contigo Y no Dame para el salón Porque la suegra Tienen vienen aquí Tienes para el salón Quítale para esto Para esto Para esto Y nunca ese monte Te lo da Por causa de una mujer Que iba a tu casa Que era tu suegra Hasta la suegra Se fue con el COVID Alguien digame De Dios todavía Alguien digame De Dios todavía Yo estoy hablando Con alguien esta tarde Que el COVID vino A limpiar El COVID vino A quitar el pecado Alguien digame De Dios todavía El COVID vino A quitar la maldición De Satanás Aleluya 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 Bendita sea el Señor Aleluya Sierva Ven acá El COVID es tan bueno Pregúntame por qué Porque hay muchas casas Que se terminaron Ahora pregúntame Cómo se terminaron Cómo se terminaron Sí porque tu marido Era tan vanidoso Que vivía en Sara En Luis Bustón Metido Y compraba tantas ropas Que ahora la casa Se terminó con el dinero Que él compraba Las ropas Que era para él Entonces el COVID no es malo El COVID vino Fue a representar algo Que usted no sabía todavía Por eso hermano Que mientras el COVID esté Usted hermano Va a disfrutar Hay gente Dicen ¿Y si el COVID me agarra? ¿O el COVID mata a mi familia? ¿A mis hijos? No Hermano En un momento Jehová le dijo Una palabra Al mismo Y le dijo Ven acá Y le dijo Mira El proceso es fuerte Pero tranquilo Pero de momento Dice que había Una reunión de ángeles Y de repente Dios le pregunta Satanás ¿De dónde viene? Agarra este punto Y él dijo De andar a la tierra Y andar por ella Jehová le dice ¿Acaso mi siervo No ha mirado Que un siervo Reto, temeroso Íntegro Y apartado Y apartado Si Jehová Era apartado De manera Porque el tipo Nunca pecaba El tipo Se levantaba En holocausto Todos los días Levantando ayuno Sacrificio Por sus hijos Por si ellos Vieran pecado Entonces el tipo Era justo Era reto Era apartado Del mal Y ahora El Señor Lo llama Ven acá Aleluya Aleluya Pero que pasa Satanás Todo lo que tiene Jo Está en tu mano Ven acá Ven y corre Bendito sea el Señor Ven acá Alizando Adoramos tu presencia Satanás Todo lo que está En tu mano En la mano De ese hombre Quítaselo Tócaselo Pero no toque Su alma Pero no toque Su alma Quédate ahí Si yo soy un delincuente Por aquí Que puñaló gente Mato gente Doy puñalá Tiroteo Tiro Y yo tengo mi hija Tú crees Tú crees que un pariguayo La va a enamorar Por aquí Porque le tiene miedo A quien A mi papá Que soy yo Porque el papá Mataba a los tigres Entonces hermanos Quién venció la muerte El mismo padre Al tercer día Quién se levantó Satanás No fue Jehová Y le digo Tranquilo Porque el tercer día Voy a resucitar Escucha este código Entonces hermanos La muerte No pudo matar la vida Sino que la vida Mata la muerte Y ahora viene Jehová Y dice Satanás Todos los que tiene Jehová Está en su mano Tócalo Pero no toque Porque su alma Le pertenece a quien A quien Satanás Le quitó todo Ajo Perdió los hijos Perdió la casa La familia La esposa Todos los perdió Pero no pudo tocarle Porque hay alma Que Satanás No puede tocar Ahora Sabes lo que Dios Me dijo a mi ¿Quién cuidaba ajo? Era Dios No era Satanás ¿Quién cuidaba ajo? ¿Quién cuidaba ajo? Le digo Todos los que tiene El podrá tocarlo Menos 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 Entonces el diablo Para ti No una zozobra Es una muñeca O un títere Alguien dígame De Dios todavía El diablo No sabe Cual casa toca Sama Mira, mira, mira El diablo No puede tocar Cualquier casa Tu casa se respeta Cualquier mestreza Puede tocar Cualquier hombre Diga conmigo Por el mío No El mío No El mío El hermano Me dijo una palabra Y yo lo asimilé Le dije Para verdad Él dijo Que si viene la vacuna Él peca contra Jehová Si se la pone Y él no se acuerda Yo no dice eso Y es verdad Porque él dijo Si se la pone Entonces Dios Que él confió Hace tanto tiempo Ya no confía Porque si Dios Lo guardó Hasta ahora ¿Por qué se va a vacunar? Amén Una pregunta Hermano Yo entré A una casa Con una mujer Que tenía COVID Ajos tosiendo Y yo tenía miedo Y me dijo Tú tienes miedo Cuando la enfermedad Se caía Delante de Jesús Y Jesús le pasaba Por encima La enfermedad Cállate Y este me dijo Entra O si no te callaste Y dije Dios mío ¿Qué hago? Y yo me dijo Cuando entré con ella Y la mujer Todo sí y todo Y cuando fui al médico No tenía nada Amén Fuimos también Hermano De la verdolaga Ya prediquí esto Y nada pasó Entonces hermano ¿Quién es que te cuida a ti? Dios Entonces en la lista de Dios Tú no estás para morir Tú estás para vivir O sea Y para ahí Hay muchos risores Alguien diga Amén de Dios Todos los días Lisandro Aunque muchos Que eran menos muertos No vamos a morir Porque Satanás No me amenaza Satanás Una muñeca Que me cuida Alguien diga Amén de Dios Todavía Yo entendí Que el que me cuida A mí se llama Jehová Cuando la muerte Este manto Que dice Lisandro No Porque el hijo Del probó El que venció la muerte Y el probó No el león ¿Sabes quién es? El eterno Alguien diga Amén de Dios Todavía Es el que tiene Postercado Si la muerte Tócale Y tú mueres Pero tú no mueres El día que el diablo Diga tú mueres El día que el cielo Lo marca tu destino En la tierra Amén Entonces hermano Aprenda esto Los falsos Nunca más Volverán a tu casa A buscarte Los falsos Nunca más Volverán a buscarte Amén No tengas miedo Dice Jehová Déjamelo todo en mi mano Amén Porque este llamado Que Dios te entregó A ti hasta la muerte No es para que tú Desalgas Hay gente Que si se sale Lamentablemente Va morir Pero hay otros Que si no le tienes miedo De la muerte Entonces ellos vivirán Aleluya Porque el tiempo llegó De que Dios te entregue Lo que Él dijo sobre ti Amén Ahora Usted analiza y piensa Y diga Señor Pero que está pasando conmigo Y por qué me siento sola Porque Dios te quitó Todo lo que no sirve Amén Acuérdate Que a sus hijos Él echa cubos de aceite Pregúntame Para que el cubo de aceite Para que toda la plaga Te rebale Y no te caiga Amén Aleluya Aleluya No es el once que viene Ahora es el doce Que te lo van a entregar Amén Y tú vas a andar con los dos Profeta Véndeme ese Ni lo venden los regalos Y por qué Esa mano para arriba Todavía Escuche esto Que tan profundo Yo estaba hablando Allí con el varón Antes de ayer Lo habló con el varón Que vamos a comprar el doce Ya Me dijo que viene el 6 de noviembre Dale un aplauso fuerte A Dios todo el día Hermano Los hijos de Dios No pueden andar feos Ni tirados Lo que usted hace Agua para el reino Amén Entonces llegó la hora De que Dios te propere Ustedes Le vas a subir Levanten esa mano Cobarde Abre esa boca Y adóralo En el día de Levanten esa mano Para arriba Adóralo Alguien da un grito De júbilo ¡Gloria a Dios! Tira el grito Joselito Que se muere el diablo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es un grito de monte Ébaron De monte Eso 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 Ningún Ningún ¿ пользal? Losア puedas En la tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias 来יח ¡Aleluya! 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 Denle un aplauso fuerte A Dios Entonces hermano ¿Alguien está aquí? ¡Sí!